Bueno, Fernando, entramos. Ella me dijo que me sentara, me senté y ya me dijo que levantara mi mano derecha para hacer el juramento. Y bueno, ya pues yo le dije, yes I do. Y ya ella me dijo, me puedes dar, por favor, me dice tu pasaporte, la green card y el ID. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, Fernando. Gracias a Dios. Estoy muy bien. Gracias a la misericordia de Dios, verdad, que es muy importante en la vida del ser humano. Claro que sí, hermano. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Dinos de dónde nos acompañas. Del estado de Maryland. Ok, de Maryland. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tardó en llegarte tu entrevista? Fíjate, Fernando, que me tardó alrededor, creo yo, como de unos siete meses. Bueno, yo sometí la aplicación, envié la aplicación el 31 de julio. El 31 de julio envié la aplicación. Para el 4 de agosto ya me habían enviado la carta para que fuera a poner mis huellas. Y me dejaron, bueno, me llegó a mi casa, a mi correo, me llegó el 4 de agosto. Y el día que me dieron para ir a poner las huellas fue el 24 de agosto. Así es que prácticamente un mes. ¿Cuánto tenías de residente cuando sometiste la aplicación? Cinco años. Ok. Y aún así te tomaron huellas. Sí, me mandaron. Yo pienso que tal vez fue porque de alguna manera tuve algún error involuntario a la hora de someter la aplicación. Creo que fue un error de sistema que puso mi fecha de nacimiento, el día equivocado. Entonces yo me llamé y qué podía hacer para poder arreglarlo. Entonces me sugirieron que enviara una carta jurada en donde daba a conocer que había sido un error involuntario. Entonces, y bueno, a los días recibí un correo en donde me decía de que habían recibido mi actualización y que cualquier cosa que necesitaran se iban a comunicar conmigo. Muy bien. No, sí. Y a veces es el problema cuando uno hace la aplicación en línea, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Qué día tuviste la entrevista? Yo tuve mi entrevista, la tuve el 6 de febrero. Ok. ¿En qué oficina fue de Maryland? Fue, bueno, realmente no recuerdo bien, pero está, esa oficina está a 10 minutos de llegar al Tantava, al centro de Baltimore. Ok. Entonces fue cerca de Baltimore. Muy bien. Pues qué gusto, hermano, que te animaste a los 5 años. ¿Cómo obtuviste la residencia? Por parte de mi esposa, por matrimonio, mi esposa, ella me metió la solicitud para la residencia y a través de ella la obtuve. Ok, muy bien. Entonces podías desde los 3 años, pero te animaste hasta los 5. Sí, bueno, mi esposa, ella cuando yo, cuando nos casamos, ella solo era residente, entonces tenía que esperar los 5 años. Ok. ¿Se hizo ella ciudadana o no es ciudadana aún? Sí, ella ya es ciudadana, gracias a Dios. También ella se hizo ciudadana en mayo. Ah, ok. Bueno, cuando se hacen ciudadanos, automáticamente tú puedes someter la aplicación, pero en el caso no fue mucha la diferencia entre mayo a cuando tú sometiste la tuya. Ok. Pero no, no, digo, está bien, los dos lo hicieron y eso es lo que está, lo importante acá. Sí, eso es lo más importante. Muy bien, pues qué te parece si nos cuentas cómo fue tu experiencia. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página CursosConFernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página CursosConFernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Mira, Fernando, la verdad que yo digo que fue una experiencia bien, bien bonita, bien bonita en el punto en que yo honestamente no soy sincero, no hablo inglés. Créame que a todo lo que yo ahora sé lo aprendí a través de tu curso. O sea, yo mi inglés es que cuando alguien me saluda o yo lo saludo, le respondo, me responde, pero si ya entra en conversación, Fernando, yo me quedo que no puedo más. Y quiero primero que nada, Fernando, darle las gracias a Dios porque es el primero en todo proceso que nosotros queramos emprender o que queramos empezar. Y para él la honra y la gloria, ¿verdad? Pero mira, Fernando, yo me animé a someter mi aplicación a raíz de que mi esposa me habló de ti. Ella me dijo, mira, hay un muchacho que tiene un curso y yo creo que tú tienes que comprar el curso. Entonces, y ya, este, bueno, ella me lo buscó en YouTube, ahí tuve más información y tomé la decisión de comprar el curso. Y la verdad que yo le doy gracias a Dios, pero sin este curso, honestamente, no tenía yo por dónde empezar, Fernando. Y en tu curso encontré la motivación también porque miraba las entrevistas, por eso yo le dije a mi esposa, yo cuando logre pasar el examen de ciudadanía, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para comunicarme con Fernando, para poder dar a conocer mi experiencia, porque a mí me motivó todas esas experiencias, Fernando, que tú a través de este medio llegas hasta a todos los rincones, como dicen, ¿verdad? De Estados Unidos y de verdad que eso me animó. Y ahí fue donde tomé la decisión de enviar la aplicación. Yo la envié, como le comentaba antes, la envié el 31 y comencé a estudiar la cívica, Fernando. Ahí empecé, empecé con la cívica. Créame que iba para mi trabajo con los audífonos, salía de mi trabajo, iba a la hora del almuerzo y comenzaba a escuchar la cívica. Y gracias a Dios me puse, me dio la inteligencia para poder aprendérmela, me las aprendí, Fernando, todas. Pero luego llegó un momento en que en mi comunidad, en El Salvador, yo soy de El Salvador, querían comprar una propiedad para hacer una casa parroquial en la comunidad. Entonces, yo envié la aplicación el 31 de julio, el 3 de septiembre nos reunimos con miembros de mi comunidad y decidimos hacer un equipo de trabajo para poder recaudar fondos, haciendo platillos típicos y todo. Y teníamos que comprar esa propiedad porque nos daban espera para pagar esa propiedad hasta en diciembre. Teníamos cuatro meses. Entonces, Fernando, yo paré los estudios, yo no seguí estudiando, me olvidé de que había enviado la aplicación y comenzamos a hacer ese trabajo en conjunto con miembros de nuestra comunidad. Y, Fernando, logramos la meta, logramos la meta de comprar la propiedad para la comunidad, para la casa parroquial. Entonces, eso ya era diciembre, cuatro meses, cinco meses que yo había enviado la aplicación, se puede decir. Y, bueno, me fui a El Salvador de vacaciones con mi esposa, mi hija, y porque en la página me aparecía, cuando yo me metía, aparecía que estaba por procesarse como en unos siete meses y me voy para El Salvador. Estando allá en El Salvador, el 12 de enero me llega la carta acá y mi hermano la recibe. Y le digo, ábrela, mándame una foto. Y ahí era donde tenía la cita para el 6 de febrero. No había estudiado, Fernando, solo había estudiado prácticamente un mes y nada más en la cívica. Y, bueno, este, vengo acá, cuando regreso acá, de regreso con mi esposa y mi hija, pues comienzo a estudiar, Fernando, agarré el curso ahí, sí, de lleno. Comencé a, con la, ya la cívica, ya me la, no se me olvidaron, y comencé con la lectura y la escritura. Fernando, yo no sé, no sé, no sé escribir en inglés, ni mucho menos leer, pero mira, Fernando, ese curso está tan, pero tan, es que no hay para dónde, de verdad, es que está todo bien diseñado para poder entenderlo. Y mira, me enfoqué, Fernando, en la lectura, en la escritura, y gracias a Dios que, se me, Dios me hizo el milagro de darme entendimiento para poder aprenderlo. Y, y bueno, y llegó el momento en que cada día se me acercaba a la entrevista, Fernando. Y me tocó el 6 de, de febrero, llegué, estoy a, a 16 minutos de mi casa a la oficina donde me tocó. Llegó, Fernando, y, y iba a cada, a, a medida me iba, me iba acercando a, para llegar al lugar, iba súper nervioso, pero, ya cuando llegué al lugar, me recibieron muy amable, a, me lo revisaron, dejaron entrar a mi esposa, a mi niña, a una comadre que iba conmigo también, que, ella me apoyó mucho en el proceso. Y, bueno, y me dieron el, el número a 33B, ese era. Y, ya me senté a esperar, mira, Fernando, cuando me sentía a esperar, como que los nervios, yo le pedí mucho a Dios que, que me diera, que me pudiera relajar. Y, la verdad, que cuando me llamó la oficial, yo estaba bien tranquilo. Estaba súper tranquilo. Y, luego, ya me llamó por, a mi nombre. Y, y ya me dijo que la hiciera, yo la, 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 seguí detrás de ella. Y, ya me dijo que, luego, llegó un momento, Fernando, que me dijo que pasara yo adelante. Y, ya me dijo que, a, le, eh, girara a la derecha, y que luego a la izquierda, y que luego a la derecha estaba la puerta en donde iba a empezar la entrevista. Y, y luego, me dice, me saluda ella, ¿verdad? Bueno, me saludó al principio, me saludó y me dice, ah, ¿viene tu familia contigo? Y yo le digo, sí, andan conmigo. Oh, qué bueno, me dice. Bueno, Fernando, entramos, ah, ella no me dijo que, ella me dijo que me sentara, me senté, y ya me dijo que levantara mi mano derecha para hacer la, el juramento. Y, y bueno, ya, pues yo le dije, yes, I do. Y, y ya ella me dijo, ah, me puedes dar, por favor, me dice, tu pasaporte, ah, la green card y el ID. Lo saqué, se lo di, lo llevaba todo ordenado, así como, ah, ustedes dan las recomendaciones, Fernando. Y, lo tenía ahí, se lo di. Entonces, ya ella vino y, ah, me dijo, eh, que comenzó, ah, preguntando mi nombre. Yo le di mi nombre. Luego, me dijo de que si iba a hacer algún cambio en mi nombre. Yo le dije de que no. Eh, me dijo que se había usado algún otro nombre en el pasado. Le dije que no. Y, bueno, ya, ahí, ella me dijo que íbamos a empezar con la cívica. Entonces, ya, la primera que me preguntó fue que, si, que le mencionara un estado que tuviera fronterizo con México. Yo le dije que, California. Y, y, luego me preguntó, Fernando, que si, que hace, como que si, que hace el gabinete de seguridad. Entonces, yo le dije de que, Advice the President. Y, pues, ella muy contenta, muy simpática. Y, luego, me preguntó, no recuerdo ahora mismo, pero la respuesta es que, one star for, ah, one star for each state, el de las estrellas. Y, luego, me preguntó, ah, el día de la independencia. Entonces, yo le dije July 4. Y, luego, me preguntó, Fernando, aquí las tengo anotadas ahorita, porque, para que no se me fueran a olvidar. Me preguntó que si quién era el presidente durante la segunda, ah, guerra. Entonces, ya le dije yo que Franklin Roosevelt. Entonces, ella, muy amable. Eh, no me decía, ah, bueno, solo me preguntó cinco. Solo me preguntó cinco. Y, luego, llegó el momento, Fernando, donde ella me dijo de que, cuál era mi fecha de nacimiento. Entonces, yo vine y ya le di mi fecha de nacimiento correcta. Y, ella le hace, pero se queda viendo la computadora. Entonces, ya ahí yo le dije. Incluso, Fernando, yo no sabía cómo decirle que había tenido un error en eso. Y, luego, yo les mandé un texto al grupo, Fernando, de ustedes, a su equipo de trabajo. Rápido me respondieron. Me dieron una respuesta. Me la aprendí. O sea, me dieron, me formularon una, la explicación. Y, me la aprendí. Y, se la dije. Y, ella, muy bien. Me dice, no te preocupes. Ahorita lo voy a, 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 a corregir. Me lo anotó en un cuaderno, en una libreta. Y, luego, ella lo metió en el sistema. Y, me dijo, todo está bien. Bueno, ya de ahí, este, ella me dijo de que, me puso a leer. Me puso a leer. Y, por acá tengo la, la pregunta que me puso a leer. What do you, we have to pay to the government? Y, luego, me puso a escribir, a, we pay taxes. Entonces, a, y, pues, me dijo muy bien, me dijo ella. Y, luego, este, comenzó con la, a, 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 have you ever? Y, ya me preguntó que si alguna, si había estado en el ejército. Entonces, yo le dije de que no. Y, me preguntó que si alguna vez había sido deportado. Yo le dije que no. Y, entonces, ya de ahí, ella se fue a, 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 do you support the Constitution. Y, bueno, yo dije, vaya, esto ya está. Pero, luego, este, regresa. Y, me pregunta que si alguna vez había sido arrestado, detenido y todo. Entonces, yo le dije que no. Entonces, ella me dijo de que, pero yo aquí tengo, me dice, unos tickets. Entonces, yo le dije que si, que disculpara, que quería hacerle una pregunta. Que si eso incluía como, como arresto o detención. Entonces, ella me dijo de que, que sí, porque la policía me había parado. Entonces, me dijo, ¿por qué te pararon? Entonces, ella le dije yo que, a, ese, un ticket que tenía del 2017, que era por Speed Limit. Le expliqué un poco. Ella me dijo, iba corriendo bastante. Entonces, ya yo le expliqué un poco que iba para mi trabajo. Y que, mis jefes eran un poco complicados. En, en aquel tiempo, los jefes que yo tenía. Y, pues, ella solo se sonrió. Y, y le digo yo, pero, si puede ver, le digo yo. Eso fue en el 2017. No tengo más. Tengo, pagué todo. Y, ella se sonrió conmigo y me dijo, sí. Entonces, ah, de ahí, Fernando, este, ah, volvió nuevamente a preguntarme, ah, que si, ah, estaba casado. Bueno, me preguntó si estaba casado. Yo le dije de que sí. Me preguntó que si, cuántas veces me había casado. Entonces, yo le dije de que una sola vez. Y, ya me dijo también que si, cómo, ah, cómo se llamaba mi esposa. Le di el nombre de mi esposa. Me preguntó que si ella era ciudadana. Yo le dije que sí. Me preguntó que si tenía hijos. Yo le dije de que sí. Y me preguntó cuántos tenía. Yo le dije que uno. Que tenía una bebé. Y, ella me dice, es Mariana. Me dice, porque mi niña se llama Mariana. Y le digo, sí, es ella. Entonces, ella siempre estuvo, Fernando, con una sonrisa. Sí, creo que hubo un momento en donde yo no le entendí, no le entendí muy bien cuando me preguntó que si cuántas veces me había casado. Entonces, yo como que ahí entendí otra cosa y estaba para darle otra respuesta. Entonces, ella como que en su físico me dio a, como que prácticamente me dijo de que no era lo que yo iba a responder. Entonces, y me dijo, te lo voy a volver a repetir. Y me dice, ¿estás nervioso? Y ya le dije yo, sí, estoy muy nervioso. Y ya me dijo ella que, que, que todo estaba bien, que me, que me tranquilizara. Entonces, eso fue todo, Fernando. Y bueno, de ahí vuelve nuevamente a lo que era la, a la Javier Juéver, que si había, apoyaba como un gobierno totalitario o cosas así. Y luego yo le dije que no, me dijo de que había, había estado como labor camp. Y le dije de que no, y luego me dijo de que, me dijo de que sí, en caso de que el gobierno, el país me necesitara, este, si yo estaba dispuesto a apoyarle. Entonces, yo le dije que sí. Y ya me dijo de que, luego se, como que una, bueno, me dijo de que revisara la información en la, en la página. Y ahí apareció, como siempre dicen, verdad, el famoso botoncito rosa. Y yo nervioso, pues, como que no me pasaba, verdad. Y luego me acordé que, que tú, tú explicabas de que, que teníamos que deslizar para seguir viendo la información. Y entonces lo hice. Y ya me dijo que firmara. Ah, me puso a firmar en dos ocasiones. Y ya de ahí, este, ya, este, vi, sentí que, como que la impresora comenzó a imprimir unos papeles. Entonces, y ya me dijo, bueno, me dice, ah, ah, you pass me. Había pasado, que felicidades. Y, y muy, muy, muy contenta. Luego me dijo, ve que tu familia te espera. Y la verdad que fue muy, muy amable, Fernando. Fue, ah, fue un ángel de Dios, o el poder de Dios, ah, manifestándose en esa señora. De que me transmitió una confianza desde que la saludé, Fernando. Desde que me saludó, ah, desde que me dio los buenos días. Yo la verdad que traté de, de, ah, prepararme bastante en lo que eran las, en las conversaciones informales que tú dices. Cuando, ah, tratan como de ponerlo a prueba a uno cómo está. Y con el inglés. Pero ella, la verdad que ella fue bien así, el saludado, bien normal. Siento que no, 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 siento que me ayudó muchísimo. Eh, ella trató de, de hablarme de una manera en que lo pudiera entender. Y la verdad que, eh, estoy muy feliz, Fernando. Porque es una bendición de Dios. Y vuelvo y repito, ah, que tu curso, Fernando, ese equipo de trabajo que tienen, es una bendición para tantas personas que, como en mi caso, que, que yo de verdad la miraba cuesta arriba en un principio. Pero siempre yo que viajaba, ah, bueno, incluso este viaje que hice, y que le menciono que hice a El Salvador con mi esposa. Llegamos al aeropuerto y preguntaron cuando llegamos que si, ah, que si quienes, los que traían pasaporte, ah, estadounidense. Ah, y los pasaban. Y nosotros estuvimos como dos, como dos horas, Fernando. Llegaron como cinco aviones más y pasaron por allá que tenían pasaporte. Y yo le digo a mi esposa, yo creo que nosotros podemos irnos allá porque usted tiene pasaporte. Le digo a mi esposa de acá y mi niña también. Y yo creo que yo puedo pasar. Pero no nos animamos. Al final una persona, una muchacha que estaba cerca de nosotros, dice, vayan, inténtenlo. Y si no, yo le doy el puesto acá. Entonces, y yo le dije a mi esposa, primeramente Dios, que el próximo viaje que hagamos a El Salvador, ya no vamos a tener esas complicaciones. Ya va a ser como ciudadanos estadounidenses todos. ¿Te dieron la ceremonia el mismo día? No, Fernando. Mi esposa me detectó y me dice, ya llegó la cita. Y gracias a Dios, Fernando, para este próximo lunes tengo mi cita para la ceremonia. Ah, muy bien, hermano. Bueno, pues cuando se publique tu video, ya habrá pasado una semana de que hiciste la ceremonia. Pero, como quiera, muchas felicidades por ti, por tu familia entera, por tu niña, por tu esposa. Les deseo lo mejor. Como tú dices, ahora vas a poder viajar a gusto con el pasaporte estadounidense. Y que vengan cosas muy, muy buenas para toda tu familia. Con esa actitud que tienes, todo puedes lograr. Porque tienes una muy linda actitud de la vida. Y lo demás, poco a poco lo vas a ir recogiendo, créeme. Vas a aconsechar muchas cosas grandes en este país. Te mandamos un fuerte abrazo a todos los del equipo. Gracias, Fernando. De verdad que muchas gracias y bendiciones. Y que Dios les siga dando a ustedes esa capacidad de poder pensar en otras personas. Porque yo cuando los veo a ustedes, yo digo, bueno, ustedes pasaron el proceso, en su caso, pasó su proceso, se hizo ciudadano. Y qué más, ya no necesitaba nada más. Sin embargo, Dios puso en el corazón de usted poder ayudar a través de este curso. Y eso es Dios obrando a través de usted y ayudando a tantas personas que, en verdad, esto es una herramienta tan fundamental para todos nosotros que llegamos a este país y que prácticamente, bueno, desconocemos el idioma. Pero como ya otras personas lo han mencionado antes, este es el inicio. Incluso usted lo ha mencionado, este proceso es el inicio para que nos animemos y podamos, Dios mediante, aprender el idioma que es muy importante mayormente ahora ya con este paso de hacerse ciudadano. Sí, para seguir avanzando. No, pues muchas gracias, hermanos, por tus hermosas palabras. Sin duda, así es. Pero no solo somos nosotros, son personas como tú que vienen todos los días a contarnos su experiencia con las ganas de compartir. Entonces, todos hemos creado un espacio muy lindo para seguir motivándonos y apoyándonos en algo tan inocente, ¿verdad? Como es esto de obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. Algo tan sencillo, pero que intimida tanto, pero que en realidad tiene una sencillez muy linda. Y es bonito ver cómo vienen muchas personas interesadas, interesadas, y nos mandan mensajes, y nos mandan mensajes, y están ahí atentos para contar su experiencia. Entonces, enhorabuena, gracias por tus palabras. A nosotros nos llena, nos sentimos como pavorreales. Nomás que les digo a los del equipo, tranquilos, tranquilos, todavía tenemos mucho más trabajo que hacer, aún no se ha terminado. Pero bueno, hermano, te mando un fuerte abrazo y en serio, de corazón te deseo lo mejor. Chao. Igualmente a ustedes, que Dios les bendiga. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.